Una última misión se puede leer en el avance de la despedida Sense8, la serie que logró cientos de fanáticos en el mundo, pero no los suficientes para que Netflix decidiera seguir apostando por ella. Como consuelo, lo que obtuvieron es un final, un final para los ocho protagonistas de esta ficción coral. Peleas, paisajes, peligro y un somos todos uno pueden verse en el adelanto de lo que será esta despedida. Juntos tendrán que luchar para seguir existiendo y enfrentarse al oscura agencia o para sobrevivir. Pero, quizá, entre el amor y el darse cuenta del origen de la especial comunión que existe entre ellos esté justamente la respuesta al misterio. Pero antes, deberán sortear disparos, explosiones y hasta momentos de agonía. El enojo de los fans no bastó para que la serie de Hermanas Wachowski fuera renovada, pero sí para que se le diera un final en forma de capítulo de dos horas. Es que además de no contar con el público deseado por Netflix, era una producción muy costosa para la plataforma. El desenlace de esta historia se podrá ver el próximo 8 de junio. Si en la segunda temporada se habían focalizado en los vínculos entre los protagonistas, quienes están conectados misteriosamente, ahora los guionistas intentarán responder varios de los interrogantes que plantearon. Esta vez, no me, Jamie Clayton, Lito, Miguel Ángel Silvestre, Will, Brian J. Smith, Wolfgang, Max Riemelt, Tala, Tina Desai, Sam, Donovai, Riley, Tupence Midlaton, y Caffeus, Tovubio Numere, dejarán sus vidas personales y junto a sus amigos y a un grupo inesperado de aliados, se embarcarán en una nueva misión de rescate, que pondrá fin a su enfrentamiento con la oscura agencia que los persigue. Según Netflix, el final tendrá amor, acción, explosiones y respuestas.